Gracias. Voy a seguir con la sección de autorizaciones de comercialización de alimentos y bebidas. El primer paso que se debe realizar es la inscripción de establecimientos, para lo cual necesitamos saber quiénes deben estar inscritos ante la autoridad sanitaria competente. Deben estar inscritas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de establecimiento que estén en funcionamiento. ¿Cómo se deben inscribir? Entonces, es necesario que diligencien los usuarios, los interesados, un formato que se denomina formato único de inscripción de establecimientos, el cual lo pueden encontrar en la página web del INVIMA. Ingresan a Trámites y Servicios, seleccionan requisitos de trámites, luego el grupo alimentos y posteriormente el trámite que debe estar a un registro sanitario, permiso o notificación sanitaria. ¿Qué debe ir en ese formato de inscripción de establecimientos? En la parte inicial deben ingresar toda la información básica del establecimiento o de la organización o de la asociación de productores. Está la información de esa organización, como razón social, el nombre, dirección, ubicación, ciudad, departamento, etc. Por último, deben indicar a qué grupo de alimentos corresponde esa actividad productiva de la organización. Bien, ahora continuamos con los pasos que debemos seguir para poder obtener una autorización de comercialización. Entonces, primero vamos a indicarles cuál es la definición. ¿Qué es una autorización de comercialización? Es un acto administrativo mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar, comercializar alimentos que pueden estar catalogados en diferentes rangos de riesgo en salud pública. Pueden estar, pueden representar un riesgo alto, medio o bajo. ¿Quiénes deben contactar con esa autorización de comercialización? Tienen que tenerla todas aquellas personas naturales o jurídicas, como les había indicado, que expendan directamente al consumidor. Entonces, deberán obtener ya sea una notificación sanitaria, un permiso sanitario o un registro sanitario. De acuerdo con el artículo 37 de la resolución 2674 de 2013. Hay algunas excepciones para esa autorización de comercialización. Entonces, aquí podemos mirar en esta diapositiva cuatro excepciones importantes. En las de arriba podemos visualizar todos aquellos alimentos que no tienen ningún tipo de transformación. Entonces, en el primer cuadro vemos aquellos productos naturales como frutas, granos, hortalizas, verduras, productos apícolas que no han tenido ninguna transformación. Y de igual forma, aquellos alimentos que son de origen animal, que se presentan de forma cruda, que son refrigerados, congelados y como les decía, no tienen ninguna transformación. En la parte inferior vemos las otras excepciones. Aquellos alimentos, materias primas que van a ser de uso exclusivo para la industria y para el sector gastronómico. Es decir, aquellos alimentos que se dirigen directamente a la industria y al sector gastronómico que no van a ir directamente al consumidor, sino que posteriormente van a tener una elaboración. En un restaurante podría ser para la preparación de menús. Y como último, la última excepción que tenemos es en las islas de San Andrés y Providencia para aquellos alimentos que son producidos en las islas o que también puedan ser importados a la isla. Eso quiere decir que ingresan solamente a las islas y no van a poder ingresar al resto del país. Solamente está autorizada su comercialización dentro de las islas. Bien, ahora entonces es necesario que identifiquemos el riesgo de nuestro alimento, el cual va a estar enmarcado en la resolución 719 de 2015. Allí encontramos la clasificación de los alimentos de acuerdo al riesgo que representan en salud pública. Entonces vamos a poder tener tres tipos de autorización de comercialización de acuerdo al riesgo. Entonces cuando son productos de alto riesgo, se va a expedir un registro sanitario que va a tener una vigencia de cinco años. Si son productos de riesgo medio, se emitirá un permiso sanitario con vigencia de siete años. Y para productos de bajo riesgo será una notificación sanitaria con vigencia de diez años. Ahora bien, aquellas organizaciones, microempresas, de acuerdo a su actividad, van a poder ubicarse en una de estas cinco modalidades. Sí, las tres primeras que podemos apreciar en esta diapositiva representan la primera, fabricar y vender. Entonces la organización definirá en cuál de esas tres primeras se ubica según su actividad. Si la empresa fabrica, envase y vende, entonces esa será su modalidad. O si solo envase y vende, será esa la modalidad. Y las dos últimas serán para aquellos importadores de alimentos, que también podrán definir su modalidad si solamente importan y venden o si solamente importan, envasan y venden. Bien, es importante que tengamos en cuenta que es posible solicitar la expedición de una sola autorización de comercialización para varios productos. Lo podemos agrupar en una sola autorización siempre y cuando cumplamos con una de estas cinco características. Entonces, si nuestro alimento tiene diferentes marcas, sí, entonces, por ejemplo, preparamos unas salsas y a esas salsas le voy a poner la marca pajarito y pues voy a distribuir también a otra empresa que tiene una marca animalito. Entonces, entonces, esas dos marcas las puedo agrupar en una sola autorización de comercialización. Si mi alimento es fabricado por diferentes fabricantes, también lo puedo contemplar en una sola autorización de comercialización. Tercero, si mi producto tiene una misma composición básica y contiene diferentes ingredientes secundarios, eso quiere decir que si yo, por ejemplo, preparo unas galletas que son de chocolate y resulta que también estoy desarrollando unas galletas con coco. Entonces, puedo incluirla en una sola autorización de comercialización, esas tres, esas dos composiciones o si tengo una adicional, también lo podría hacer porque la composición de ese producto, la básica, no me va a cambiar. El componente primario no me va a cambiar. El componente primario no me va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces, lo puedo contemplar en una sola autorización de comercialización. Si mi alimento podría ser que tenga diferentes presentaciones, entonces, que yo, por ejemplo, saque chocolate, que esté produciendo chocolate y que primero entonces lo estoy obteniendo en presentación de pastilla. Pero resulta que de aquí a unos meses empecé el desarrollo de otro producto porque me llegó un equipo para poder pulverizar ese chocolate. Entonces, va a ser un chocolate en otra presentación que va a ser en polvo. Es una forma física de presentación que son diferentes. Y, por último, aquellos alimentos que son de origen vegetal, que tengan el mismo nombre específico, pero diferentes variedades. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Es muy frecuente para pequeños productores, para aquellas localidades que están aisladas. Es muy frecuente que produzcan derivados de frutas. Entonces, es muy común encontrar mermeladas a base de frutas diferentes. Entonces, cada sabor va a ser una variedad. Entonces, podría tener una mermelada de fresa, una mermelada de copoazú, una mermelada de gulupa o de uchuba. Entonces, es la misma mermelada, pero con diferentes variedades. Esa también lo podría entonces agrupar en una sola autorización de comercialización. Bien. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa autorización de comercialización para los productos nacionales y los productos importados? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la autoridad sanitaria? Entonces, para productos nacionales es importante diligenciar dos formatos, que son los dos primeros que vemos allí en la diapositiva. Formato de información básica, formato de solicitud y adicionalmente la ficha técnica del producto por cada variedad. Y por último, el recibo de consignación de la tarifa que se deberá pagar, que ya más adelante les voy a indicar el manual tarifario para esta vigencia. En el caso de los productos importados, debemos cumplir con esos mismos requisitos de los productos nacionales, pero adicionalmente es necesario que el importador tenga el certificado de venta libre, que tenga la autorización del fabricante al importador y la autorización del titular cuando el fabricante corresponde a un tercero. Bien, ahora entonces vamos a construir la ficha técnica del producto. Entonces, lo primero que debemos tener definido es el nombre de nuestro producto, que es la primera información que va a estar en esa ficha técnica. El nombre del producto debe indicar la verdadera naturaleza del producto. No puede ser un nombre genérico, es decir, tiene que ser específico. Por ejemplo, el aceite de girasol, que es el que estamos viendo ahí en la imagen. Yo no podría decir que el nombre de mi producto es aceite de girasol radiante como nombre de producto. Sí, debo definirlo de acuerdo a la nuestra normatividad que debe representar la verdadera naturaleza. Es aceite de girasol, simplemente. Ya lo adicional podría tomarse como un nombre de fantasía, que lo vamos a colocar entre paréntesis. Si el producto tiene una normatividad específica, que como en el caso del aceite de girasol, estaría entonces bajo la resolución 2154 de 2012. La tendríamos que revisar para ver como las exigencias que tiene esa norma. Si se realiza algún tipo de declaración nutricional, debemos revisar la resolución 333 de 2011, donde nos indica y nos aclara qué debemos tener en cuenta en el momento que hacemos una declaración nutricional. Que eso también lo vamos a ver en otra presentación. Siguiente. La ficha técnica, entonces, ya definimos el nombre. La siguiente tarea que debemos hacer es indicar la composición de nuestro producto. Entonces, vamos a indicar la lista de ingredientes de forma decreciente. Y si dentro de esos ingredientes tenemos aditivos, debemos mencionar cuál es el aditivo y cuál es su función tecnológica. Y para eso, entonces, debemos, por favor, revisar las resoluciones relacionadas con conservantes antioxidantes colorantes. Que las pueden apreciar allí en la diapositiva también. Que allí nos va a indicar cuáles son las dosis máximas de uso. Es decir, las DMU que debemos declarar. La ficha técnica también, entonces, deberá tener esta otra información adicional. Que son las presentaciones comerciales de nuestro producto. Quiere decir, qué contenido neto tiene. Si es un producto líquido, entonces, será en unidades de volumen que sean del sistema internacional. ¿Sí? En algunos productos que son envasados en medio líquido, es necesario indicar el peso de escurrido. Entonces, también debemos, por favor, indicar esa cantidad de peso escurrido. Y el tipo de tratamiento lo podemos detallar de una forma descriptiva o lo podemos hacer a través de un diagrama de flujo. Estas últimas informaciones de las 5 a la 10, debemos también incluirla en la ficha técnica que tiene que ver las 5 con tipo de empaque. El tipo de empaque me va a indicar cómo está mi producto en el empaque. ¿Cuál es ese empaque que tiene? ¿Es una botella? ¿Es una bolsa? ¿Es una caja? Y el sexto, que es el material de empaque, entonces, me va a decir de qué material está hecho ese envase o ese empaque. Entonces, si es una botella, mi envase, entonces, el material de esa botella es vidrio. Si es una bolsa, podría ser polietileno. O si es una caja donde viene generalmente la leche, pues, viene empacada en un material que es tetrapack. El tipo de conservación es necesario que indiquemos a qué temperaturas debe ser conservado el producto una vez que sale de planta, una vez que ya va a comercializarse. ¿Cómo debe ser el almacenamiento, la conservación de ese producto para que mantenga sus características de calidad e inocuidad? Entonces, si lo debo refrigerar, si se debe congelar o si simplemente el producto, como está empacado, como fue procesado, va a pedir un almacenamiento al medio ambiente. Entonces, está relacionado directamente con las temperaturas de almacenamiento de mi producto después de su elaboración. La porción recomendada la podemos diligenciar siempre que se utilicen alimentos que sean adicionados con vitaminas. Entonces, para eso, para esa porción recomendada, debemos revisar la resolución 333 de 2011. El grupo poblacional. Son poblaciones a las que va a ir dirigido nuestro producto. Y, por último, importante, la vida útil del producto. ¿Cuánto tiempo durará el producto conservando sus características de calidad e inocuidad en un instante después de que sale de la planta de procesamiento? Es importante también que al final del diligenciamiento de toda esa ficha técnica, el responsable del producto firme la ficha técnica. Bien, ahora vamos a ver las tarifas. El manual tarifario para esta vigencia 2020. Entonces, podemos ver en el cuadro tres colores. El primero, el rojo, son las tarifas de registro sanitarios según la cantidad de variedades. Entonces, era lo que yo les explicaba. Por ejemplo, yo tengo una mermelada que tiene cuatro sabores diferentes. Entonces, voy a tener cuatro variedades. O sea, que me va a implicar la primera tarifa, que es variedades de uno a diez. Entonces, esa es la tarifa para registro sanitario. Bien, y así sucesivamente con permiso sanitario y con notificación de sanitario. Ojo, es importante que ahora les voy a explicar que esa tarifa dependerá también del riesgo de mi producto, ¿no es cierto? O sea, yo defino si es de alto riesgo, de medio o de bajo. Entonces, también debemos tener en cuenta si mi mermelada representa un alto riesgo para realmente estar en ese grupo de registro sanitario. Si realmente no representa, si no está en esa clasificación de la resolución 719, pues tengo que realmente definirlo en cuál de estos riesgos estaría la mermelada. Bien, para este estado de emergencia, pues como todos sabemos, que pues hay unos alimentos que fueron catalogados como de prioridad durante este periodo de emergencia sanitaria. Entonces, así mismo, pues se definió un manual tarifario diferenciado para estas categorías de alimentos que tenemos, entonces, que son aplicables solamente para las micro y pequeñas empresas, para las entidades asociativas y solidarias sin ánimo de lucro. Entonces, que necesiten expedir, modificar o renovar un registro o permiso de bonificación sanitaria, entonces, siempre que tengan una de estas cuatro categorías, que sean leche, azúcar, queso y aceites comestibles. Entonces, aquí tenemos las tarifas diferenciadas para el estado de emergencia. Para las microempresas, vemos el cuadro de color verde y para la pequeña empresa, el cuadro de color rojo. Entonces, igual, esas tarifas, pues varían según la cantidad de variedades que voy a incluir dentro de la autorización de comercialización y asimismo, pues voy a definir cuál es la que debo pagar. Si debo registrar, si debo registrar de una a diez para un registro sanitario, entonces tenemos ahí la tarifa o si necesito, que es la última, veintiún variedades en adelante, pues están ahí los valores. Asimismo, con la otra tabla que vemos que es para pequeña empresa. Bien, entonces, el pago de esa tarifa, ¿cómo lo podemos hacer? En este tiempo de emergencia sanitaria, solo lo voy a poder hacer en línea, pero anteriormente, antes de que sucediera este estado de emergencia, entonces se hacía de forma personal o en línea. Y se debía o se debe, perdón, en el caso de que sea presencial, cuando ya todo vuelva a su normalidad, pues se debe pagar en una oficina de la vivienda. Bien, entonces, aquí vamos a ver los formularios que son los que se diligencian, que era lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores para productos tanto nacionales como importados, que es necesario diligenciar la información básica y el formulario de solicitud. Y este es el otro formulario que tiene que ver con la ficha técnica, pues que es toda la información también que ya les expliqué anteriormente. ¿Cómo se debe presentar esta información? Entonces, lo debemos realizar en este momento que no podemos ir presencialmente al instituto porque por este estado de emergencia se habilitaron unos canales que también ya les voy a indicar. Entonces, lo tengo que hacer o por correo certificado o también en los canales que fueron habilitados. Cuando todo vuelva a la normalidad y que se pueda hacer de forma presencial, pues se podrá ir a la oficina principal del INVIMA y tendrán que entregar entonces toda la información en una carpeta. En este momento se está recibiendo pues todo de forma digital a través de los canales habilitados. Entonces, los trámites durante esta vigencia de emergencia sanitaria, entonces los podemos atender en este periodo a través de la página del INVIMA y las solicitudes se pueden atender a través de los canales que están dispuestos. Entonces, ustedes como van a poder tener estas diapositivas, al darle clic a cada una de estas dos, a la de registros, permisos y notificaciones sanitarias, automáticamente les va a abrir el canal habilitado para eso. Y para notificaciones de actos administrativos también, al darle clic, les abre directamente la conexión a la página. Listo, siguiente. Nosotros podemos consultar en línea, podemos consultar a través de la página del INVIMA, una autorización de comercialización. Entonces, es fácil que, por ejemplo, si encontramos un producto, un producto que está en el mercado y que de pronto tuvimos algún problema, que hubo algún de pronto en la parte del consumo del producto antes de abrirlo, apreciaron que de pronto se presentó algún problema de calidad del producto o algo y que de pronto quieren denunciarlo, quieren saber si realmente eso tiene un registro. Entonces, pueden hacer sus consultas de esos registros a través de la página, se dirigen a consultas registros sanitarios y allí entonces, a través de esta ventana que les abre, que les carga en la página, entonces, lo primero van a seleccionar el grupo de producto, luego el segundo paso es para incluir el nombre o las primeras cuatro letras del nombre del producto. Tercer paso, deben activar el campo por nombre de producto, luego les genera un código de seguridad y al final pues le dan búsqueda. Y allí entonces, la base de datos les arroja un resultado indicándoles cuál es el registro sanitario, el número de registro sanitario o notificación o permiso sanitario que tiene el producto. Muchas gracias. Buenos días, a continuación le damos la palabra a la ingeniera Delsi Lugo. Gracias.